Durante la guerra en Ucrania, que ha sido marcada por numerosos enfrentamientos, un reciente evento se ha destacado como épico en la historia de los conflictos armados. La 47ma Brigada Mecanizada de Ucrania publicó un video que captura un combate entre un tanque ruso T-90M y dos vehículos de combate a Bradley. Este incidente, único en su naturaleza, ha generado amplio debate y discusión en diversos círculos, debido en gran parte a la límite de información disponible sobre el desarrollo y el resultado de este enfrentamiento. El video no nos muestra cómo un T-90M avanza sobre una carretera cuando repentinamente es flanqueado por un Bradley ucraniano, que comienza a disparar ronas de 25mm sobre el tanque, mientras sigue maniobrando para evitar el cañón de 125mm del T-90. Pocos segundos después de iniciar el enfrentamiento, el video muestra una explosión, que muchos se atribuyen al impacto de un misero antitanque guiado, ATGM. Sin embargo, no hay evidencia clara de que el Bradley haya utilizado su sistema ATGM para inhabilitar al T-90M. Además, dado que la explosión ocurre entre ambos vehículos, se descarta la posibilidad de la intervención de un tercer grupo, como una unidad antitanque. Una segunda teoría sugiere que podría haber sido un dron el causante de la explosión. No obstante, esto también es difícil de confirmar, ya que la explosión no se produce directamente por detrás o sobre el tanque, sino adelante de él, y ocurre mientras el T-90 está realizando maniobras. Considerando las circunstancias del enfrentamiento, existe la posibilidad de que la explosión haya sido causada por el disparo del cañón del propio T-90M. Esta teoría se basa en que, si un misero antitanque guiado ATGM hubiera sido responsable, se esperaría que el T-90M fuera inhabilitado de manera inmediata, con la explosión desarrollándose directamente encima o a lo del tanque, lo cual no se observa en el video. Por otro lado, algunos aseguran que fue por un ataque de dron, pero esta hipótesis también parece poco probable por el momento, ya que tal caso, sería razonable esperar un segundo video mostrando al dron acercarnos al T-90M, pero no hay evidencia de tal registro. Así, la explicación más posible es que la explosión resultó del fuego del cañón del propio T-90M. Después de que el Bradley y el T-90M se distanciaran por el momento, se observa una segunda explosión cerca del tanque, seguida de un ligero incendio. Este fenómeno puede explicarse por el sistema de protección pasiva del T-90M. Los tanques modernos suelen estar equipados con granadas que contienen compuestos inflamables, los cuales, al entrar en contacto con el oxígeno, comienzan a arder. Esas granadas están diseñadas para interferir con los sistemas de guía de los misiles antitanque guiados ATGM, creando una firma térmica más extensa, lo que dificulta su fijación al objetivo. Además, estas granadas pueden entorpecer los sistemas de seguimiento de otros vehículos y armas, generando una pantalla de humo y fuego que impide una visión clara del tanque. La activación del sistema de protección pasiva por parte de la tripulación del T-90M puede haber sido una táctica defensiva destinada a crear una pantalla de humo y fuego. Este movimiento táctico tendrá el objetivo de impedir que el vehículo ucraniano hiciera un uso efectivo de sus misiles antitanque. Sin embargo, por lo que sabemos hasta ahora, es importante destacar que, según las observaciones del encuentro, el vehículo ucraniano, presumiblemente un Bradley, no utilizó misiles antitanque en ningún momento al enfrentamiento, confiando exclusivamente en su cañón automático de 25mm. Este detalle sugiere que la tripulación del T-90M puede ver activo el sistema de defensa como una medida precautoria general ante la posibilidad de un ataque con misiles. Durante la duración de la pantalla creada por el sistema de defensa del T-90M, el Bradley no utilizó sus ATGM en ningún momento para intentar inhabilitar o destruir al T-90M, lo cual es bastante extraño, ya sea porque no estaban equipados con ellos o bien querían que la pantalla redujera su efectividad. Esta pausa en el combate continuó hasta la llegada de un segundo Bradley en apoyo. Una vez que la pantalla se disipó, el segundo Bradley entró en escena y no dudó en abrir fuego contra el T-90M, impactándolo varias veces. Es importante señalar que la munición APDS, Armored Piercing Discarding Sabot, utilizada por el cañón M242 de 25mm de los Bradley, no es capaz de penetrar el blindaje frontal de tanques modernos como el T-90M. Aunque esta munición puede perforar los 100mm de blindaje de un tanque más antiguo como el T-55, no tiene la capacidad para atravesar la estructura de tanques más modernos y mejor blindados. Por lo tanto, aunque el Bradley podía atacar al T-90M, era poco probable que sus disparos penetrasen el blindaje frontal del tanque ruso. Durante el ataque, una tercera explosión se observa en el video, lo que inicialmente puede interpretarse como otra activación del sistema de protección activa, APS del T-90. Sin embargo, la rápida disipación del humo y el daño visible posterior en la torreta del T-90, sugieren que esta explosión puede haber sido en realidad la detonación de un bloque de blindaje reactivo explosivo, ERA, en respuesta a los impactos reiterados del Bradley. En este caso, la reacción del ERA podía haber alcanzado parte de la cobertura externa del T-90, causando que materiales inflamables como redes y objetos de camuflaje se incendiaran. Esto explicaría el fuego visible en uno de los lados del tanque después del ataque. El fuego observado brevemente en el video sería entonces consecuencia de la detonación del ERA y la combustión de las materiales del camuflaje. El T-90M tras un enfrentamiento con los Bradley continúa maniobrando hasta que finalmente choca contra un árbol, lo que detiene su avance. El impacto con el árbol también obstaculiza el cañón del tanque, resultando en la detención del giro descontrolado de la torreta. Este momento marca el final del primer registro del encuentro, y debido a la falta de información adicional, se generaron muchas especulaciones sobre el resultado del enfrentamiento entre el tanque y los Bradley. Sin embargo, recientemente se reveló la segunda parte del evento. Después de chocar con el árbol, la tripulación del T-90 logra recuperar momentáneamente el control del tanque y proceder a retroceder. Se detienen a cierta distancia y abandonan el vehículo, mientras un dron se acerca al lugar y lo alcanza. Mientras tanto, el dron que había estado registrando el encuentro comienza a inspeccionar el T-90M. Una vez que verifica que la zona es segura, se retira. Los ucranianos han catalogado al tanque como destruido. Sin embargo, las imágenes reveladas por el dron antes de cortar la transmisión revelan que la integridad de la estructura del tanque está básicamente intacta. No se aprecian daños severos en su casco y torreta que indiquen que realmente está destruido. A lo mucho, contará con algunos sistemas dañados y es totalmente recuperable. El cañón de 25 milímetros del Bradley no tiene suficiente potencia para perforar el blindaje frontal de un tanque como el T-90M. Los tanques de la serie T son conocidos por su robusto blindaje, diseñado para contrarrestar asmas ligeras, una característica heredada de la experiencia de la URSS en combates urbanos. Por tanto, la posibilidad de que un par de Bradles destruyan un T-90M utilizando únicamente su cañón es un hecho que no cuadra. Sin embargo, es importante reconocer que algunos componentes del T-90M son vulnerables a los impactos de este calibre. En los tanques, los sistemas de visión son particularmente susceptibles a daños. Los impactos repetidos y tan cerca de los Bradley podrían haber afectado estos sistemas, limitando severamente la visibilidad de la tripulación. Esto podría explicar las maniobras erráticas del T-90M, incluyendo los cambios bruscos de dirección y el choque final contra el árbol. Al dañar los sistemas de visión, los Bradley dejaron al tanque prácticamente ciego. Impidieron que su tripulación reaccionara eficazmente a los ataques al no conocer la dirección y ubicación exacta de los vehículos enemigos. La observación del movimiento errático de la torreta del T-90M es un aspecto intrigante del enfrentamiento. Una posible explicación es que un proyectil del segundo Bradley haya dañado algún componente vital para el giro controlado de la torreta, lo que resultó en su rotación descontrolada. El impacto contra el árbol finalmente detuvo este movimiento caótico. Las imágenes capturadas por el drone ucraniano ofrecen otra perspectiva interesante. Revelan que, después del choque, la torreta del T-90M giró una última vez, permitiendo la apertura de las cotillas del conductor para la salida de tripulación. Este hecho sugiere que, a pesar de cualquier daño previo, la tripulación todavía tiene cierto grado de control sobre la torreta. Esto podría indicar que el problema con el sistema de giro de la torreta fue temporal y se logró reparar en el momento crítico, o que el movimiento errático anterior fue el resultado de un error humano o de una circunstancia desconocida. En un inicio, algunos pensaban que el artillero del T-90M pudo haber sido herido o sacado de combate. Sin embargo, esta hipótesis parece poco probable, especialmente teniendo en cuenta la dificultad que representa para un vehículo como el Bradley penetrar el blindaje de un tanque moderno como el T-90M. Esta suposición se ve además desmentida por el hecho de que se observa al artillero salir ileso del tanque junto con el resto de la tripulación. Por lo tanto, el movimiento errático de la torreta sigue sin tener una explicación clara. En cuanto al dron que atacó al tanque hacia el final del enfrentamiento, las imágenes muestran que la estructura superior del T-90M permaneció intacta, lo que indica que el dron no logró infligir daño significativo. Esto sugiere que el dron pudo haber detonado al alcanzar la rejilla de protección del tanque o haber explotado prematuramente antes de hacer contacto efectivo. La detonación sin daño aparente al tanque sugiere que, aunque el uso del dron de este en combate es una táctica en evolución, su eficacia puede variar dependiendo de múltiples factores, incluyendo el tipo de dron, su carga explosiva y la robustez del objetivo. En resumen, el tanque T-90M ruso no fue destruido en el encuentro, sino que resultó dañado. Existe la posibilidad de que las fuerzas rusas puedan recuperarlo y devolverlo al servicio activo antes de que sea destruido definitivamente o capturado por las fuerzas ucranianas. En cuanto a los vehículos Bradley involucrados, resulta notable que sus tripulaciones no utilizaron los misiles antitanque guiados ATGM disponibles para enfrentar al T-90M. Dado que el cañón de 25mm de los Bradley no es capaz de penetrar el brindaje de un tanque de batalla principal MBT moderno, su capacidad para combatir tanques depende en gran medida de estos ATGM. Aunque el cañón de los Bradley podría potencialmente penetrar el brindaje lateral de un tanque, especialmente en el lado izquierdo, donde se encuentra el escape del motor. El video no muestra que esta área haya sido atacada. Además, las maniobras realizadas por el T-90M sugieren que su motor se mantuvo funcional a lo largo del enfrentamiento. Es ampliamente conocido que Ucrania frente a escasez de municiones y los suministros relacionados con armamento occidental están casi agotados. Esto podría explicar por qué ambos vehículos los Bradley no contaban con misiles antitanque guiados disponibles en su enfrentamiento con el T-90M. A pesar de esta limitación, la táctica empleada por los Bradley para acosar el T-90M fue una maniobra astuta. El combate blindado en la guerra actual de Ucrania se caracteriza por ser breve y poco convencional, según los pocos registros disponibles. Sin embargo, en este caso, los operadores ucranianos demostraron gran habilidad al usar los Bradley para hostigar al tanque y, eventualmente, dejarlo ciego. La técnica de cegar un tanque es una táctica tan antigua como los propios vehículos blindados, siendo una estrategia comúnmente empleada por fuerzas de guerrilla. Al privar a un tanque su capacidad de ver y orientarse, efectivamente se le considera inhabilitado. Esto es precisamente lo que lograron las fuerzas ucranianas en este encuentro. Al dañar los sistemas de visión del T-90M, lo dejaron en una situación vulnerable, incapacitado para responder efectivamente a los ataques y maniobrar en el campo de batalla. La respuesta a la tripulación rusa durante el enfrentamiento ha sido objeto de críticas diversas, pero es crucial recordar que el combate real difiere significativamente de los juegos de tanques en línea. En un videojuego, incluso con un visor dañado, un jugador puede seguir viendo al enemigo y disparar. En cambio, en la realidad, si los sistemas de visión de un tanque se dañan o destruyen, la tripulación se encuentra en una situación extremadamente desventajosa. Durante el combate, la tripulación del T-90M se encontró navegando sin conocimiento preciso de la ubicación de los Bradley, enfrentando la amenaza constante de drones y posibles ataques con ATGM. Dada estas circunstancias, por el tanque atascado y sin visión clara, la decisión de abandonar el vehículo fue probablemente la más prudente. Por otro lado, las tácticas rusas de enviar tanques individualmente para sorprender al enemigo han tenido resultados mixtos. En algunos casos, como en el sur de la Tikka, han sido efectivas, pero en otras ocasiones, como en este incidente, han resultado en emboscadas y posiblemente en la pérdida de capacidades de visión del tanque. En contraste, las fuerzas ucranianas actuaron de manera efectiva y coordinada, tanto entre los Bradley como con la presencia del drone que atacó al tanque. Ambas partes actuaron según sus capacidades y limitaciones. En un escenario de juego, la lucha podría ser más intensa y breve, pero en la realidad del combate, no la tripulación no tiene una visión en tercera persona de su vehículo, las opciones se limitan a lo que es viable en momento.